En este momento, como tengo la compañía de ninguno de mis amigos, pues le quise traer a estas dos grandes personas las cuales se llaman, a mi derecha está el señor Jesús y a mi izquierda está el señor de México ¿Cómo están muchachos? Cuenten Bueno, la verdad es que les traemos un tema muy especial que les vamos a dar unos consejos que les van a ayudar mucho ¿Verdad que sí muchachos? Claro, obvio Y vamos a hablar sobre cómo aprender a estar solo, que como ustedes pueden ver, a mi me va muy bien Como nuestro primer consejo es que consigas balancear lo que es tu ansiedad con tu desespero El método correcto para poder hacer esto es que te quedes un día mirando al techo con el celular apagado Y sin pensar en nada, sea cual sea el día, tú solamente hazlo Lo que pases un rato, como dos o tres minutos, te recomendaría que te pusieras a dibujar o escribir todo tu día así para que te... Para que te distraigas Exacto, así para que te desestreses puedas mantener tu mente ocupada Porque mientras más mantengas a tu mente haciendo cosas, menos estarás pensando en lo que te está haciendo daño Pero es difícil, obvio Por eso te daremos otro consejo, el cual sería para que controles un poco ya tus loqueras, tus ansiedades, tus gonadas de matarte O esas loqueras que te dan en el momento cuando te dan esa crisis existencial Lo que me ha ayudado a mantenerme cuerdo en esta cuarentena o a mantenerme cuerdo antes de esto No es la paz En parte, pero no Es poder conocerme a mi mismo Y sé que sonará muy cliché, muy CRP, muy psicólogo Pero en realidad ayuda full Y ustedes me preguntarán que cómo hice eso Pues muy simple Y no es nada de eso que te va a recomendar un psicólogo O que vayas a CRP O que vayas a leer un libro Nada de eso Lo que hice fue que me puse a escribir en mi cuaderno Mis ventajas, mis desventajas Y en qué en realidad soy bueno Y eso te sonará muy ridículo Pero es que en realidad sirve y de mucho Esto te servirá para saber Quién eres en realidad Quién eres en este mundo Para qué estás aquí Aunque te vayas a morir algún día De verdad te lo digo Que si esto no te puede ayudar Pues yo te recomendaría Que me dijeras a mí A ver en qué te puedo yo auxiliar O aconsejar Aunque lo único que no podría hacer Es sacarte de Venezuela Que todos queremos Marico Ya hemos como que Mucho tiempo hablando Marico Sí weón Total Sí pues marico Mejor Nos vamos Antes de que esto se ponga Al labor Antes de que esto Se pusiera agresivo Y se pusiera solitar Bueno En fin Chao Un besito para ustedes Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau Gracias.